Hola amigos y sean todos bienvenidos al curso Desarrollo Web Moderno con HTML5, CSS3 y JavaScript. ¿Qué incluye este curso? Vamos a ir desde los fundamentos, vamos a empezar por la introducción, donde veremos cómo instalar las herramientas necesarias para el curso, les enseñaré cómo instalar Visual Studio Code con extensiones, enseñaré cómo es la interfaz, todo lo que tiene que ver acerca del programa para que podamos trabajar. Visual Studio Code es el editor más popular y más potente que hay hoy en día para escribir código en diferentes lenguajes. También vendremos algunos ejemplos de HTML, CSS y JavaScript en diferentes escenarios con tecnologías y frameworks. Recuerda que HTML5, CSS3 y JavaScript son los tres pilares del desarrollo web, porque todo lo que hagamos para la web, independientemente del lenguaje, tendrá que construirse en la parte de ProNet con estas tres tecnologías. Vamos a venir acá y seguimos viendo los fundamentos, diseño y desarrollo web. Antes de empezar y como este es un curso muy completo, entonces tendremos que, antes de empezar a crear código, ver algunos fundamentos necesarios acerca, por ejemplo, de la comunicación, cómo funciona la web, internet, los protocolos, qué son los DNS, diferencias entre HTTP, HTTPS, cliente, servidor y en generar todo lo que necesitamos de manera conceptual para poder entender todo lo que vamos a ver más adelante con los proyectos prácticos. Después vamos a ver los fundamentos de HTML5, historia, etiquetas, tipos de documento, atributos, elementos, diferentes etiquetas en HTML para párrafos, para imágenes, textos preformateados, links, divs y todo lo que necesitamos y en las nuevas versiones de HTML5 todo lo que se ha introducido, como las etiquetas multimedia, audio y video y en general todo lo relacionado a HTML5. Después de esto, vamos a pasar a los fundamentos de CSS3, que es CSS y su historia, los diferentes modos de implementación, los selectores básicos, es muy importante para yo poder seleccionar los elementos de HTML, de CSS y poder hacer los ajustes que yo quiero, ajustes de fondos, ajustes de imagen, ajustes de tamaño, ajustes de posicionamiento, ajustes de puentes, redondear bordes, vamos a ver el modelo de caja, alineación, flotado, z-index, posicionamiento absoluto, fixer, sticky y en general todo lo que necesitamos en los fundamentos de CSS3. Después de esto, vamos a empezar a hacer, como ya tenemos los fundamentos, unos mini proyectos que vamos a ver aquí en pantalla, estos mini proyectos son una tarjeta, después vamos a ver cómo crear un formulario de contacto estilizado y después un menú de navegación. El objetivo es que con estos mini proyectos podamos poner en práctica lo aprendido de los fundamentos hasta ahora. Son proyectos muy básicos, pero es para poner en práctica aquello sin todavía pasar a elementos o cosas más avanzadas. Recuerda que el aprendizaje del curso es secuencial, desde básico, desde cero hasta expert. Entonces tenemos que pasar por todas las etapas realizando proyectos. Muy bien, vamos a seguir y aquí ya empezamos después de esto a crear el primer proyecto que es un sitio web básico con html y CSS. Es un spa para digamos una empresa de spa, se llama Spa Saara con la barra de navegación. Al lado derecho estamos viendo una captura de imagen del proyecto. Crearemos primero, vamos a ver la introducción e ideas, desde donde podemos tomar referencias, digamos algunos sitios que nos pueden ayudar con ideas de para un proyecto, cuando se va a iniciar un proyecto. Después empezaremos con la creación del proyecto, etiquetas html para el menú, cabezado, página de inicio, pie de página y empezaremos a utilizar CSS para dar forma, estilo y color a todo este layout y quedará como lo estamos viendo a la derecha. Todo paso a paso y bien explicado. Después de esto, vamos al proyecto 2. Tendremos que ver los fundamentos del diseño y desarrollo web responsive. En el vídeo anterior, en la diapositiva anterior, vimos cómo crear este proyecto de Spa Saara, pero en esa no hacemos la parte de responsive y la parte de responsive es fundamental porque hoy en día es necesario dar soporte para todos los dispositivos y resoluciones, es decir, que una aplicación, página web, sitio web se vea perfecto en cualquier dispositivo, en un computador, en una tablet, en un teléfono, hasta en un televisor. Entonces esa es la parte de responsive. Aquí veremos los fundamentos, qué es el responsive, qué son los media queries, por qué se recomienda utilizar medidas relativas, EM, REM, BH, BY, aquí vamos a ver puntos de corte importantes, sí, vamos a ver qué es Mobile First, Mobile First, Desktop First y convertir el sitio web que hicimos en la sección anterior, lo vamos a volver en esta sección, completamente responsive y adaptable a todos los dispositivos. Este es el proyecto 2, consiste en hacer que el sitio anterior sea responsive. Vamos a seguir y vamos a ver entonces aquí, porque inicialmente habíamos visto CSS en los fundamentos, pero CSS es mucho más y ha venido evolucionando con los años, vamos a ver aquí un capítulo dedicado a CSS 3 avanzado, donde vamos a ver más selectores, NTH, Before, After, vamos a ver cómo agregar sombras, degradados, cómo es posible hoy en día crear variables de CSS, cómo utilizar el CAD, hoy en día con CSS podemos hacer animaciones, fotogramas, transiciones 2D, 3D, filtros, reutilizar animaciones, modos de mezcla y muchísimas cosas más. Este capítulo va a estar dedicado a CSS 3 avanzado y lo vamos a explicar en detalle. Después de esto vamos a realizar unos mini proyectos con CSS avanzado, vamos a crear una galería de imágenes, vamos a crear un menú de desplazamiento, vamos a crear un menú hamburguesa que es muy necesario en día y lo estamos viendo aquí en una animación al lado derecho. Este es el menú de desplazamiento con un efecto muy bonito al moverse, por ahora es un proyecto sencillo, pero esto se puede aplicar y lo vamos a aplicar en proyectos mucho más complejos. En pantalla estamos viendo el menú hamburguesa, al dar clic, miren, bonito efecto y se adapta perfectamente a los móviles y una breve galería de imágenes para practicar el posicionamiento de los elementos, la colocación en nuestro documento. ¿Listo? Entonces vamos a seguir, serían estos los mini proyectos. Aquí empezamos ya con CSS Flexbox, que es muy poderoso para posicionar los elementos y adaptarlos al response y a cualquier dispositivo de una manera más sencilla. En realidad Flexbox y otras tecnologías como CSS Grid son las que se utilizan hoy en día en comparación con los flotados que se utilizaban hace muchos años. Veremos todo lo referente a Flexbox, el display, la dirección de Flex, FlexWap, Align Items, Align Content, Justify Content, Flex Growth, Shrink, Basis y vamos a hacer unos ejercicios, vamos a hacer muchos ejercicios de Flexbox en esta sección para que aprendamos a utilizarlo perfectamente y ahí sí vamos a la siguiente imagen y vamos a crear un proyecto que sería el proyecto 3, vamos a utilizar Flexbox para crear un cotizador y es el que estamos viendo en pantalla. ¿Sí? Es un proyecto muy bonito, muy estilizado, completamente responsive. Todos los proyectos del curso son completamente responsive y lo que vamos a utilizar este proyecto es para practicar todo lo que hemos aprendido de Flexbox y poder posicionar los elementos como los estamos viendo en pantalla, posicionarlos y distribuirlos. ¿Listo? Muy bien. Después de este proyecto creado con Flexbox vamos a ver otra poderosa herramienta que se ha venido introduciendo con los años en el desarrollo web que es CSS Grid. Vamos a ver todo lo receleracionado a CSS Grid, cómo habilitarlo, el Grid Template Columns, Rows, la abreviatura porque hay una forma de hacerlo breve, el MinMax, el Repeat, Grid Feed Content, Grid Gap, todo. Grid Line, Grid Items, Grid Area, muy muy poderoso las abreviaturas y Grid Area, nombrando Grid Lines, Grid Template Areas, otra herramienta muy poderosa de CSS Grid, Autofill, Autofill, todo lo que estás viendo en pantalla que nos va a permitir crear sitios mucho más fácil, posicionar en una rejilla todos los elementos de manera precisa, posicionarlos y distribuirlos como yo lo desee. Este es CSS Grid, lo vamos a explicar, cada uno de estos elementos tiene su propia lección en detalle y con ejercicios. Después de que aprendemos CSS Grid, entonces nosotros vamos a ir al cuarto proyecto que sería un portafolio en 3D. Todo lo vamos a ver y este lo vamos a crear enteramente con CSS Grid, la maquetación HTML, empezamos con CSS y vamos a optimizarlo al final para que quede completamente responsive y vamos a hacer los ajustes finales. Este es un proyecto muy bonito, aquí porque está una captura pequeña, pero en pantalla en el navegador es un proyecto muy bonito, muy estilizado y completamente responsive, creado enteramente con CSS Grid. Venimos acá y vamos a ver los fundamentos de SASS. Recuerda que CSS es muy poderoso y ha evolucionado a través de los años, pero SASS, digamos que CSS por sí, no nos permite crear ciertas cosas como funciones, mixings, estructuras condicionales, anidaciones y estructuras que necesitan de otra herramienta que nos permita ampliar el potencial que tiene CSS y hoy en día la herramienta más popular que hay, más potente, es SASS, que nos va a permitir llevar CSS a un nivel más avanzado y crear variables, anidaciones, funciones, mixings y todo lo que vemos y crearemos, después de los fundamentos de SASS, vamos a ir a ver el proyecto en SASS, que es una app de lugares, que es la que estamos viendo en pantalla, en todos los proyectos van a ser con un estilo moderno, utilizaremos iconos de font awesome y muchas otras tecnologías. Aquí vamos a crear la maquetación, estructuras, CSS y, por último, optimización del sitio para que sea completamente responsive. Listo, es el proyecto que estás viendo en pantalla al lado derecho. Después de esto vamos a ver los fundamentos de JavaScript. HTML es estructura, CSS 3 es diseño, color, forma y JavaScript es funcionalidad, pero para poder empezar a hacer proyectos en JavaScript es necesario, utilizando JavaScript es necesario entender los fundamentos y esta sección está dedicada a ello. Vamos a ver todos los fundamentos del lenguaje de programación JavaScript como tal, JavaScript interno, externo, cómo hacer debug en JavaScript, identificadores, variables, constantes, operadores, tipos de datos, arrays, fecha, hora, condicionales, if, else, switch, ciclos, while, the while, for, todo lo que estás viendo en pantalla para que tengas todos los fundamentos y podamos desarrollar los proyectos a partir de aquí. Muy bien, después de los fundamentos de JavaScript, vamos a hacer nuestro primer proyecto utilizando y añadiendo ya JavaScript al HTML y CSS y va a ser un proyecto de una calculadora que es la que estás viendo en pantalla, empezando por el marcado, después los estilos y, por último, la funcionalidad para que la calculadora pueda hacer las operaciones que se van a crear con JavaScript. Después de esto vamos a ver los fundamentos de jQuery. jQuery cada día, digamos, va perdiendo popularidad, pero se utiliza hoy en día. Quise crear esta sección, a pesar de que hoy en día es más importante utilizar o aprender de JavaScript nativo, que es lo que vimos en la sección anterior y lo que vamos a necesitar para la mayoría del curso, pero quería mostrarte que existe jQuery también y que muchas veces tendremos que darle mantenimiento a ciertas aplicaciones construidas con jQuery, entonces es necesario aprender un poquito acerca de este framework. Entonces veremos los selectores, eventos, cómo hacer todo lo que hacemos en JavaScript. Eventos, variables constantes, efectos de animación, pero con jQuery. Recuerda que detrás de jQuery está JavaScript. jQuery es JavaScript, simplemente que es una forma corta de escribir JavaScript. Repito, acá hay un poquito cada día en la impopularidad, pero todavía hay muchos sitios construidos y es más pensando en esa parte para que si en algún momento a nivel empresarial tengas que dar soporte a ciertas aplicaciones y también no está de más aprenderlo, creo que es una tecnología también hoy en día importante. Venimos acá y creamos el proyecto 7, que es una lista de tareas. Esta la vamos a crear con JavaScript, el marcado HTML, los estilos y la funcionalidad con JavaScript. La idea es que se puedan ir agregando tareas que se puedan, digamos, tachar cuando ya estén completadas, eliminar las tareas y lo más importante que ponemos en práctica el almacenamiento de estas tareas en el navegador o en el local storage del navegador. Un proyecto muy bueno que te va a enseñar mucho es el proyecto 7, la lista de tareas. Muy bien, venimos acá y el proyecto 8 sería un formulario de contacto con un interruptor, da like, vamos a colocarlo en pantalla y es el que estamos viendo de día. Se vería así, tenemos un interruptor para cambiar a noche y de noche se vería así con todas las animaciones creadas con HTML, CSS, JavaScript. Recuerda que hoy en día el diseño web ha evolucionado mucho y se necesitan unos layouts modernos, muy enriquecidos, muy intuitivos, con una muy buena usabilidad y por eso es el objetivo de estos proyectos. Este que estás viendo en pantalla va a ser el proyecto que creamos aquí en el proyecto 8, un formulario de contacto con un interruptor light dark. Vamos a la siguiente imagen, viene el proyecto nuevo que es un slider de testimonios, como siempre usaremos el HTML, el marcado, estilizaremos con CSS y crearemos funcionalidad con JavaScript y sería este que estás viendo en pantalla con las flechas izquierda y derecha, los botones de abajo, resaltado siempre la imagen que está en pantalla cuando se cambia de diferente slider. Un proyecto muy bonito, muy estilizado que vamos a aprender a hacer desde cero y paso a paso, bien explicado. Muy bien, después de esto vamos a ir al último proyecto, el más importante, el proyecto 10, que es una agencia de negocios. En pantalla estamos viendo una captura de la imagen y aquí crearemos la estructura HTML, iremos dando los estilos CSS, utilizaremos muchas animaciones utilizando HTML, perdón CSS, utilizaremos la navegación, las diferentes secciones, crearemos unas tarjetas de precio muy bonitas, crearemos unos controles de video personalizados, crearemos el HTML y los estilos para cada una de las secciones, para cada página, para el pie de página, para el contacto y también, al igual que todos los otros, al final haremos que el sitio sea completamente responsive y amigable a todos los dispositivos. Después tendremos el proyecto 11, que es un blog de imágenes con IA, este proyecto lo quise introducir porque hoy en día es necesario irnos adaptando como desarrolladores y no solo nosotros los desarrolladores, cualquier persona, al tema de la IA, porque la IA está impactando cada una de los escenarios, de los trabajos, el estudio, entonces no podemos subir a esto y antes utilizarlo, para mí desde mi punto de vista, hoy en día la IA es una herramienta complementaria a nuestro trabajo, entonces este proyecto, la particularidad y por eso lo quise hacer es que va a ser creado con IA, o sea todo el código HTML, CSS y todo el código que necesitemos, va a ser creado con herramientas de inteligencia artificial y nosotros nos lo llevamos para el editor y vamos a ver cómo la IA nos puede ayudar no solo a crear el código, sino a cambiarlo, a refinarlo, añadirle más cosas, quitarle, mejorarlo y también todas las imágenes generadas en este proyecto y las que estamos viendo en pantalla también son imágenes generadas con herramientas de inteligencia artificial o IA generativa como Leonardo AI, como el mismo BIM generación de imágenes, Dalí y demás. Este proyecto está enfocado en eso, no es un proyecto avanzado, pero sí para que entiendas que puedes utilizar la IA como desarrollador también y adaptarlo como un asistente para que te ayude día a día en tus proyectos. Venimos acá y vamos a ir, al final te enseñaré la publicación, primero vamos a tener una introducción acerca de qué es un dominio, qué es un hosting, qué son los DNS, todo lo que necesitas entender para publicar tu sitio en internet. Esa es la introducción, después pasaremos a la publicación y te voy a enseñar seleccionando dos de los proyectos que vamos a realizar en este grandioso y maravilloso curso y te voy a enseñar cómo publicarlos en internet, paso a paso y bien explicada. Muy bien, después de esto vamos a ver entonces, mi nombre es José Andrés Montoya, soy el creador y administrador de Render2Web, una plataforma de educación online en diferentes áreas del desarrollo y tecnología. Puedes acceder a mi perfil en Udemy con la siguiente URL que les dejo allí en pantalla y si necesitas cupones de descuento para otros cursos o algo, puedes escribirme al correo en pantalla. También soy instructor socio de Udemy. Vamos a seguir y recuerda que el curso tiene una garantía de evolución de 30 días de tu dinero si tienes mi garantía personal de que al terminar este curso te convertirás en un desarrollador Fronem con las competencias y habilidades para crear cualquier tipo de aplicación o sitio web. Muy bien, en pantalla algunas capturas, pero en el próximo vídeo podrás ver el demo en el navegador de todos los proyectos que vamos a realizar a lo largo de este curso. ¿Qué esperas? Inscríbete ahora. Iniciamos en el próximo vídeo.